Un mural que está ubicado en la ruta turística del municipio de Zipaquirá y que enaltece los triunfos que le ha dado a Colombia el ciclista Egan Bernal, apareció vandalizado, al parecer, por la posición política que ha asumido el ciclista. Julián Ríos se desplazó hasta ese municipio de Cundinamarca. ¿Qué dicen la gente y las autoridades sobre los daños al mural? Julián. Margarita, rechazo total aquí en ese sector del barrio San Carlos, donde está uno de los murales en homenaje a Egan Bernal. Y es aquí precisamente donde fue elaborado este mural por los artistas arroba bendizuario y arroba len guión art. Está titulado Alianza, Alcanza tus sueños, fue en homenaje hace dos años que se hizo cuando Egan Bernal obtuvo el podio en el Tour de Francia. Hay rechazo total en este sector, en toda Zipaquirá. Dicen que hay que acabar este odio, que acabar con la indolencia y la intolerancia y que hay que trabajar unidos. Veamos. Zipaquirá está indignado. Este mural, elaborado en homenaje a Egan Bernal, fue vandalizado. Sobre él escribieron las frases de decepción y no nos representa. Ni los mismos habitantes del barrio San Carlos en este municipio lo pueden creer. Ese mural no tiene nada que ver con todo lo que está pasando con el país. No es ético. Todos los seres humanos tenemos derecho a opinar como nosotros queremos, somos libres de hacerlo. En Colombia, afortunadamente, somos libres de opinar. Y quienes pasan frente al mural piden que se acabe el odio y la indolencia que está dividiendo aún más el país. Y que, como en este caso, termina afectando no solo a ellos mismos, sino a su municipio, como lo asegura el alcalde Wilson García. Realmente quien termina afectado con esto es el comercio en general, es el desarrollo turístico de la ciudad. Y estamos haciendo quedar mal, por supuesto, a un gobierno recién electo que profesa la igualdad y el respeto por quien piensa diferente. Con un cierto sentimiento de tristeza y preocupación, el coordinador del proyecto artístico, Dylan Martínez, se detuvo frente al mural a detallar los daños. Deberán arrancar de cero, pero aseguró que podría ser el momento para la reconciliación y la unidad en su pueblo. Que sirva esto para que la gente, pues, con un poquito de conciencia, nuestros muchachos, nosotros entendemos muy bien que estamos emocionados y todo el tema, pero ya pasó la campaña. Las campañas se acaban y lo que hay que hacer es trabajar, trabajar y mirar desde dónde, cómo se aporta. Las autoridades municipales se comprometieron a ayudar en la restauración de este mural para seguir resaltando los valores de un deportista que ha dejado en alto el nombre de Colombia en el exterior. Restauración que incluso podría arrancar la próxima semana, volverán a elaborar los mismos artistas este mural y los habitantes de este sector del barrio San Carlos aquí en Zipaquira. Dicen que de pronto podría haber sido producto de unas barras bravas que están en este sector aquí del barrio San Carlos. Desde Zipaquira, Cundinamarca, Julián Río, Noticias Caracol.